Bueno, como le explico, lamentablemente yo como esposa del señor aquel, estoy un poco triste y como tía de la niña me siento sumamente mal por lo que está pasando. Yo me gustaría que él se entregara por las vías necesarias o que lo arresten, porque lamentablemente la vida de nosotros corre peligro, porque mientras él esté suelto por ahí, no estamos a salvo. No ha recibido ninguna amenaza, no ha sabido nada de él desde entonces, desde luego. No, por ahora no, absolutamente nada. Aproveche estos medios para hacerle un llamado. Bueno, yo lo que le hago un llamado para que él se entregue por la vía correcta y haga las cosas por la buena para que las cosas le puedan salir mejor, porque mientras él esté huyendo, mientras más pase el tiempo, es peor para él, eso pienso yo. ¿Había notado esa actitud en esa persona ser seductora? Nunca, él nunca mostró nada, nunca. Me di cuenta, fue por el teléfono de la niña, que ella estaba chateando y la pantalla del teléfono de la niña estaba rota y empezaron a reproducirse unos audios hacia lo loco. Y de ahí escuché los audios y jalé a la muchachita, o sea, la amiga de la niña de mi sobrina, la jalé y empecé a preguntarle. Y ella asustada empezó a decirme que las cosas pasaron así, así, que chateaban, así. Y de ahí empezamos a darle seguimiento al caso. Comenzamos a preguntarle a mi sobrina, a la misma niña, hasta que llegamos al fondo del asunto. ¿Qué método utilizaba él? ¿Ceducía? ¿Le ofrecía regalos o la amenazaba? Le ofrecía dinero, prácticamente le ofrecía dinero. Y la amenazaba también, porque había amenaza también. Le decía, no, gracias a Dios no. Le doy gracias a Dios porque no. Cuando tú te enteras de la situación, ¿cómo te sentiste? Uy, destrozada, imagínate. Destrozada por todos los lados. Porque, como le digo, era mi esposo, duramos 16 años viviendo, pero la niña es mi sobrina también y me duele bastante lo que le ha pasado a la niña. Por más que tú veas, me pongo en lugar de madre, no en lugar de mujer. Porque ella prácticamente en una relación, eso pasa, pero el lazo de familia siempre queda ahí. Y es por eso me gustaría que lo agarraran, para que pague por lo que él hizo. Porque una, abusó de la confianza de mi familia y dos, me vio la cara de pendeja. Donde le brindamos una confianza, que mi familia prácticamente no era como esposo mío, sino como un familiar más. Que nunca se le tuvo disconfianza por nada. ¿Por qué? Porque supo hacerlo de él.